Música Mis queridos hermanos y hermanas, aquí y en las comunidades conectadas, Para este servicio de Pentecostés, vamos a leer del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 17, primera oración. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Por favor, tomen asiento. Pentecostés es la fiesta del gozo. Sobre la presencia y la actividad del Espíritu Santo en la Iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, confiemos en el poder del Espíritu Santo. Esa es la base de nuestro gozo en Cristo. El Espíritu Santo está presente y está activo en la Iglesia. El Espíritu Santo está activo mediante el santo bautismo de agua. El Espíritu Santo llama, acuérdense del texto, llama al hombre. Ven, ven a Dios. Y cuando el hombre cree en el Espíritu Santo y en la Iglesia, ellos pueden ser bautizados con agua. Y luego el Espíritu Santo, después del bautismo, los llama. Ven, entra a la Iglesia de Cristo. Ven, sé parte de la Iglesia de Cristo. Para la actividad del Espíritu Santo en el santo bautismo con agua. Dios provee el bautismo para poder luchar la batalla contra el pecado. El poder del Espíritu Santo viene en su expresión máxima mediante el ministerio de apóstol. Jesús envió a sus apóstoles para llamar a las almas que van a ser parte de la novia de Cristo. Y todos, juntos, son elegidos para poder ser parte de la novia de Cristo. También podemos experimentar el poder del Espíritu Santo en la Santa Cena. Para la Santa Cena, el Espíritu de Dios nos llama. Ven. Y que podamos tener comunión con el resucitado. Y el poder del Espíritu Santo hace posible que Jesús esté presente en las comunidades celebrando la comunión. Y este poder no tiene nada que ver con los números de presentes para recibir la Santa Cena y la comunión. Podemos sentir el poder del Espíritu Santo cada vez que tomamos Santa Cena en cada una de las comunidades. Y en cada una de las comunidades, así también las hermosas comunidades que tenemos en el mundo. Uno puede sentir el poder del Espíritu Santo en la Santa Cena en una pequeña comunidad de Australia y también en una comunidad muy grande en Cape Town, en Ciudad del Cabo o en Zambia. El poder del Espíritu Santo no depende de cuantos miembros estén juntos. Cuando los hijos de Dios celebran la Santa Cena, Jesús está presente en la comunión. Y decimos que el Espíritu Santo les dice a todos, ven. Y aquellos que pertenecen a la novia de Cristo están llenos del Espíritu Santo. Y entonces también ellos les dicen a todos los demás, ven, Dios te ama. Ven como tú eres, Dios te ama y yo te amo también. Ven así como eres, Dios te ama y yo te amo también. Quienquiera que seas, yo quiero que vos seas salvo. Estando llenos de Espíritu Santo, la novia de las comunidades llama a todos. Ven, Dios te ha perdonado. Ven, Dios te ha perdonado. Y nosotros también. El Espíritu Santo, la novia de las comunidades llama a todos. Si te ama, novia de las comunidades. Ven, Dios te ama. ¡Gracias!